Solo una consulta, hubo un resbalón, se lastimaron. No, 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 no estamos lastimados, estamos bien. Justo dices sí, pero... ¿Estás bien, de verdad? Ah, ok, aguantas todo, sos un todoterreno, siempre lo fuiste. La historia está muy bien contada. Intentar ganar el favor del espectador con una historia bien contada y más con una historia que nos toca a todos, porque todos tenemos, todos tenemos a alguien a quien recordar y que físicamente ya no está. A mí me parece muy válido. La historia tiene que ser bien contada y esta historia se deslizó con tranquilidad en estas aguas. Personalmente ya lloré demasiado y creo que a partir de ahora me toca sonreír un poco, pero entiendo que hay mucha gente que va a sentirse tocada por una historia bien contada. Es la historia de los que ya no están. Nuestro bailarín justo, creo entender, nos presentó a un ángel que viene, tal vez a intentar mitigar tanto dolor de la persona que sigue aquí. A mí me encantó, a mí me gustó. No estuvo perfecto, pero me gustó muchísimo. Mi nota la van a saber dentro de 10 lluvias. Gracias, señor Arias. Voto secreto está nuestra cribana Martita Roa. Vamos con la señorita. Perdón, díme señora o señorita. Pati, corregime, por favor. No quiero que te sientas bien, por favor. No, si alguien sabe, me cuenta. Estoy confundida. Señorita, digo. Señorita, soy madre, no estoy casada. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué somos? Pati, Pati, simplemente Pati. Claramente es señora. Claramente es una dama, es señora. Ella puede perder el anillo, puede ganar otros amores, pero va a ser una señora siempre. Para mí es una dama. Para mí es una dama. Pero ¿cómo la presento? Señora, entonces. Señora, para mí es señora. Perfecto. Entonces, señora, Pati Orue, por favor, adelante. Bueno, buenas noches, equipo, profe, chicos. ¿Cómo me gusta que traigan otras emociones a la pista? Porque vemos muchas risas, muchas veces no sabemos cómo estamos por dentro. Vemos muchas veces mucha sensualidad, vemos de todo. Pero me gusta que hayan traído esta emoción en particular hoy a la pista, por más que, bueno, Nicole nos hiciste como ya una antesala a lo que se venía, de igual manera, por más que vos no hubieses dicho eso, como dice Clarice, se vio perfectamente la escena, la historia. Muy bien lograda, profe, de verdad. Yo sé que es muy difícil. Ese resbalón, de verdad, se sintió, se vio, se ve que te dolió justo más allá de lo físico. Te dolió porque estaba saliendo tan perfecto, todo tan sincronizado. Y es muy, pero muy difícil lo que ustedes hicieron, chicos. Pero súper bien logrado, de verdad, todo lindo. Hubo mucha sincronía, sobre todo en piso, muchas figuras que hicieron. Por ahí en los trucos, sí, esto va a ser difícil. Es así, el agua obviamente le pone esa dificultad que ya sabíamos. Así que, bueno, chicos, lindo inicio. Romper el hielo también en esto no es nada fácil. Así que para ustedes esta nota. Ocho de Pati, señores. Por eso me quise explicarles que estamos en una pileta con mucha agua. Más allá del agua que tenemos aquí en piso, el agua que cae. Por eso el resbalón, de repente, uno dice, caramba, hay un resbalón. Pero sí, hay una dificultad, como dijo Pati, que es el agua que tenemos aquí en el piso. A la hora de tomar uno una especie de, a ver, está resbaladizo, cae agua de arriba. Es una dificultad realmente inmensa lo que uno tiene, ¿no? O sea, complicadísimo. Y eso, bueno, probablemente también sumó para el resbalón que tuvieron los chicos y que ha marcado el jurado hasta el momento. Maestro Calderini, hoy volvió Pichita. No está Trance, no está Lolita. Vuelve Pichita esta noche adelante, por favor. Buenas noches, Nicole, Gusto, Franco. Mucho sufrimiento está. La previa que dijiste, todo lo que iba a hacer, a mí generalmente en el arte no me gusta explicar lo que va a pasar. Estuve mirando todo, la previa de lo que estabas diciendo. Van a haber muchos sentimientos. Yo no vi nada de eso. No sé si... Soy muy sensible, tengo un corazón. No vi nada. Era, no, no, sí tengo. Pero me parecía así una cosa muy sobreactuada. Y hay dos cosas cuando vamos a hacer en la lluvia. Llevarse a la línea contemporánea donde nos tiren los pies, que salten. Algo más jugado. Pero no jugar con la danza clásica y mal hecha. Entonces por ahí me voy. Entonces, con esas levantadas, tal vez a veces nos hace falta una levantada. Ya que iban a actuar, interpretar eso. Entonces por ahí voy a ser un poco más estricto en este... Quiero ver... Quiero ver cómo trabajan. Tienen tiempo para hacer. De madrugada a la mañana, a la siesta, a la noche. No vengan con excusa para mí. Para mí hay que respetarla al público. Y a mí no me gustó lo que vi. Cuatro de Calderín. Y señores, así arrancamos la lluvia, por favor. Vamos con Larisa. Lari, ¿qué le ha parecido? Adelante. Hola chicos, buenas noches. Yo sé que para justo esto es muy triste y sobre todo doloroso. Porque yo sé lo perfeccionista y amante de la perfección. Y yo sé que un resbalón puede suceder, chicos. No es tampoco una derrota. Yo sé que te vas a recuperar justo porque tu cara lo transmite. Y tus ojos llenos ya de lágrimas. Mira, abrílo, abrílo. Ah, no. Nicole, la verdad soy una mujer... ¿Cómo te explico? Completa. Interpretaste algo que de verdad me llenó el corazón de muchos sentimientos. Aquí te vi llorando. Y yo sé que para interpretar un llanto uno debe de sentir, debe de incorporar en el cuerpo de uno esas emociones y revivir muchos recuerdos. Y la verdad que coreográficamente, profe Franco, estuvieron excelentes. A pesar de ese error que tuvieron aquí, es obviamente entendible porque las emociones, la energía, muchas cosas fluyen. Y sobre todo que usaron muchísimo el elemento principal que es la lluvia. Y eso, la verdad que abrir también es un peso bastante grande para esta pareja. Chicos, fluidez. Me gustó, como dice la canción, amor en la oscuridad. De ese amor que se fue y que fue perdiendo la calidez. Pero lo recordamos siempre en el corazón. ¿Perdón? Sí. Así dice la música, en la traducción, en el inglés. Esta es mi nota. Ocho de Larisa, señores. Así está la cosa. Hasta el momento. Yo les decía al iniciar, y por eso decía y hacía hincapié justamente en lo resbaladizo que es todo esto. La superficie que tenemos con mucha agua en esta pileta hace probablemente que sucedan estas cuestiones. Son dificultades importantes para tener en cuenta con todas las parejas que tienen que bailar en esta escena. Señor Brites, por favor, adelante. Buenas noches, buenas noches. Y conste que son los primeros, entonces, llevan cierta ventaja. Porque esto después se va a ir juntando más agua allí y se va a volver cada vez más dificultosa la tarea en... ¿Perdón? Allá nomás estoy escuchando algo. Queridos, justo, Nicole, por favor, justo, sácate ya eso de la cabeza, porque te conozco, te conocemos todos y te vas a torturar el resto del día, toda la semana, hasta saber exactamente el último, ¿verdad? Porque sos así y nada, puede pasar, puede pasar. De hecho hubo mucha sensibilidad en este trabajo tuyo que propone, Franco, y que ellos lo hicieron muy bien. Y van bastante, bastante afinaditos bien allí, con técnicas también de clásico que es muy riesgoso y más todavía con unos trucos y acá con el agua. Se arriesgaron, yo siempre suelo decir, hay dos posibilidades, o salir ganador o tener ciertas dificultades como las que tuvieron ustedes. Pero yo aprecio mucho a la gente que se arriesga, porque hay que arriesgarse en la vida, hay que tomar al toro por las astas. Sí les recomiendo a los que vengan después que hagan más secuencias de piso, no se arriesguen tanto, ya saliendo de lo que ustedes propusieron el día de hoy. Sé que te vas a recuperar justo de todo esto, sí. Y para ponerle un toque de humor, el culote que usaste hoy iba muy bien con tu atuendo. A ver, ponele, ¿qué dice? Perdón, señores, para que vea que... Ah, mira, tiene un suspensor. Tiene un suspensor. Bueno, ya está. Un bombachón se puso encima. Acá está mi nota. Ocho de brites, señores. Pareja, gracias, en el backstage nos esperan para conversar. Gracias, Nicol, gracias, Justo. Gracias al profe Franco, muchísimas gracias. 28 más el voto secreto. ¡Qué complicada que va a estar la lluvia, por favor!